La organización de los torneos, digamos, tanto de Neuquén como de Río Negro y La Pampa culmina en cada categoría con una especie de hexagonal, triangular en este caso para Pico y triangular para Santa Rosa, donde se juntan, digamos, el primero y el segundo de cada provincia de su torneo. En este caso le corresponde a La Pampa organizar U19, o sea, una categoría de los jugadores menores de 19 años, y entonces acá en General Pico, Ferro, que por el momento está segundo en la tabla de posiciones, le corresponde jugar con el campeón de Río Negro y con el campeón de Neuquén, que son San Martín de Viedma y Centro Español de Plotier. Y bueno, en Santa Rosa se da la otra zona, donde está Olbois, que va primero en la categoría en La Pampa, con Sol de Mayo, segundo de Río Negro, y con Independiente de Neuquén, segundo de la provincia de Neuquén. Bueno, y acá, digamos, de estos dos triangulares, los ganadores de los triangulares van a seguir participando en lo que es la Liga Argentina Juvenil de Clubes, ¿no? ¿Ustedes cuándo van a estar jugando? Nosotros estamos jugando mañana. Hoy empieza la fecha con los dos equipos que vienen de afuera, o sea, los dos campeones, tanto el de Río Negro como el de Neuquén. También, mañana jugamos con el perdedor y el día sábado con el ganador del partido de esta noche. Dos equipos fuertes, digamos, lamentablemente a veces digo para nosotros, cuando uno enfrenta estas situaciones, se da cuenta de las realidades por ahí del deporte, de la provincia y en este caso del básquetbol, que por ahí todo lo que hay que empezar a trabajar y crecer para poder equiparar. Pero bueno, es importante para ver dónde uno está parado, porque siempre la competencia es importante para mejorar y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, ¿cómo está el equipo? Y bien, bien, es un equipo de chicos del club. Es un proyecto que hemos arrancado ya, esta es la cuarta temporada, tratar de ir mejorando un poco el nivel de las divisiones inferiores y bueno, uno de los objetivos que nos habíamos propuesto era llegar, digamos, a este tipo de instancia en la que siempre estaban llegando o pico o independiente. Uno miraba cuando se jugaban en los diferentes hexagonales y siempre representando a la pampa estaba o el boy y de acá de general pico o pico o independiente. Bueno, esta vez, por suerte, digamos, le toca a Ferro y bien, digamos, dentro de, ya te digo, del nivel que puede presentar la pampa. Después veremos, digamos, a qué distancia nos podemos encontrar. Pero por supuesto, el juego... Ayer estuvimos entrenando, los chicos están muy entusiasmados y se tratará de hacer las cosas lo mejor posible, aprender, comportarse como se debe, como un equipo, como personas, digamos, en la cancha que solamente nos interesa jugar al básquetbol y hacer amistad con otros chicos y que salga todo lo mejor posible, con cuanto a la organización. ¿A qué hora, para reiterar, y dónde van a estar debutando, si se quieren ustedes, mañana? Bueno, hoy a partir de las 21 en Independiente juegan San Martín y Centro Español y mañana también a las 21 Ferro con el equipo que corresponda. Veremos quién es el que... Y después, bueno, digamos, el último juego sería el día sábado a partir de las 16 horas, creo. Mario, vos sos una persona que ha andado mucho con el tema de básquetbol a nivel nacional. ¿Qué conocés de estos rivales? No sé si los rivales, pero la zona es dura, ¿no? Esa zona sur de nuestro país. Sí, por ahí nos damos cuenta de esto cuando nos toca o vemos los resultados a nivel selecciones, en promocionales, que siempre nos toca jugar o con Nucan y con Río Negro. Pero de lo que estuve averiguando, los dos son equipos campeones, entonces, por supuesto, son buenos jugadores, buenas... San Martín se caracteriza por tener gente grande, es jugador de dos metros y más, por lo que va a haber que luchar mucho con el tema de los tableros, rebote. Y Centro Español tiene como característica a un par de jugadores muy goleadores. Le han ganado un gran equipo como es Independiente Nucan, que siempre ha sido tradicional en el básquetbol, o sea que eso habla a la clara del nivel que tienen, ¿no? Pero bueno, es como... Esto es un deporte, y si bien el básquet es lógico, por ahí no como otro deporte, que a veces uno sin tener un gran equipo o grandes figuras puede llegar a equiparar, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Tengo mucha confianza en mis jugadores y en lo que han ido progresando. ¿Lo principal es, en primer término, para empezar, una buena defensa? Y siempre, siempre, digamos, si bien es un deporte que gana el que más puntos hace, pero es fundamental el aspecto defensivo. Y son cosas, digamos, al no tener demasiados datos, los jugadores que están enfrente, salvo los que uno puede acceder por internet. Tendremos que mirar hoy un poquito, hacer un scouting de los rivales, cuáles son sus mejores características, y bueno, y a partir de eso organizar la defensa para mañana, ¿no? Gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Y gracias por la difusión que le están dando, porque realmente, digamos, te vuelvo a decir, por suerte le toca a Ferro y es importante también que a Ferro se lo nombre por el básquetbol y no solamente por el fútbol.